Un joven recibe atenciones médicas en un centro de salud de la ciudad de La Vega a causa de una pedrada que recibió en la cabeza en medio de una discusión con otro en un hecho ocurrido el pasado jueves en el municipio de Tenares. Jorge Luis Polanco, de 19 años, recibió la pedrada y golpes en gran parte de su cuerpo en momento que apagaba un fuego que se produjo en una casa en la comunidad de Sigua, parte alta del municipio antes mencionado, y se produjera una discusión entre él y un tal José Tejada. Tete, por motivos no esclarecidos. El estado de salud de Jorge Luis Polanco es crítico, mientras que el agresor tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida y es activamente buscado por la policía. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.